Un hombre del país, Ricardo Nieves. Muchas gracias, señor Domingo Paez. Muchísimas gracias. Cuántos lamentos tenemos cada día que soportar y cargar en medio de nuestra cotidianidad. Y quienes hacemos comunicación por el país, frente al país, sufrimos muchos. Sufrimos mucho. Hay días que son hasta duros para afrontarlo desde el micrófono o la cámara. Y sufrimos porque ocurren tantas cosas que son evitables, que mejoran la nación. Y otras que, pudiéndose evitar, también la mejoraron. Que uno a veces no tiene ni aliento, ¿no? Se cansa, se le gastan las cuerdas vocales. Por ejemplo, esos problemas que denunciamos a diario de atentados contra la nación, la naturaleza. El problema de la inseguridad en el sentido amplio de la palabra y hondo. El problema de las instituciones públicas, cómo los políticos se la engullen para su uso y su explotación, en beneficio de particulares intereses. El problema de nuestra equidad como sociedad, que rompe todos los moldes. Para un pobre, tener acceso a una buena educación, y luego a una educación superior, y luego a una educación continuada, es una batalla contra la vida y el destino. Para un pobre bien formarse en este país, además de tener la oportunidad, cierto talento, necesita de un esfuerzo sobrenatural para alcanzarlo. Para tener el derecho a la salud garantizado, tiene que hacer peripecias. Todavía nosotros ni siquiera tenemos las unidades de atención primaria funcionando, por los intereses grupales, corporativos. Para ver el problema de la migración y la desregulación que genera en forma laboral, una migración sin control, que solo es aprovechada por los grupos oligárquicos y por el mismo gobierno, sin importarle el futuro del país. Solo aprovecharse económicamente y obtener rentas y beneficios instantáneos, sin a largo plazo hacer ningún tipo de consideración ni de la desgracia que pudiera ocasionarle al país. Es un problema que verdaderamente lacera, ¿no? Porque también envuelve la dignidad de seres humanos que son explotados. Nuestra situación de la educación, que a propósito nos van a medir en estos días y los levantamientos que se hacen son y apuntan al mismo blanco de siempre, a la meta desquiciada de una educación que no encuentra camino para el desarrollo de la persona y del país. Nuestra educación superior, entrampada en los artesones de la revolución industrial. No investiga, no reflexiona, no. No se encumbra donde debería de estar, como han hecho otros países. El pago y salario que se lleva parte de los sueños de la gente que elabora, porque son salarios deprimidos. La seguridad social, ya ustedes han visto y no nos hemos desganitado hablando de las AFP y de las ARS, sin encontrar pisos para que se sostenga este modelo inequitativo, excluyente y enriquecedor de una minoría, a costa del derecho verdadero a la protección de la gente. La situación de la economía que, bajo el santo diseño de mantener el crecimiento y la estabilidad macroeconómica, se ha endeudado al país en unas condiciones inexplicables, con una tendencia a seguir endeudándose y en unas variables que producen preocupación con solo pensar en ellas. La pobreza y la exclusión, la pobreza como el símbolo de un modelo avasallante, donde no posibilita al ciudadano su desarrollo integral ni, sino todo lo contrario, le obstruye todas las vías. Sobre la lógica de un desarrollo que apunta a la acumulación exorbitada de pequeñas manos, donde el 57% de los intereses, las rentas y las ganancias, se van a menos de un 15, un 20% de las manos, y donde un 70% sobrevive en la carencia y hasta la ausencia de una buena alimentación y de nutrientes adecuados para el cerebro hasta de nuestros niños. No tenemos agua potable. El 45% no recibe agua potable y aquellos que reciben agua potable y la consumen, ya ustedes saben qué significa para ellos y para su salud. Bueno, algunos me dirán, pero ¿hemos avanzado en alguna cosa? Claro que sí. Hay cosas en las que se ha avanzado, pero ¿a qué velocidad y a qué precio? ¿A qué costo de la dialética de la historia nos ha tocado dar pasos? El plano institucional, en sentido general, y mirando fundamentalmente a la justicia, ¿qué más no hemos dicho de eso? Fiscales, que son seres humanos buenos, pero súbditos del poder político. Procurador, que es una pieza política del gobernante de turno. Y unos jueces, muchos de ellos temerosos y timoratos porque lo castigan políticamente a quienes desafían el estatus quo y la inequidad y la arrogancia del poder. Caramba, ¿cuánta falta hace una propuesta de gobierno que tome al país como centro, que tome al ser humano como razón fundamental, no para enriquecer grupos y grupúsculos que se enquisten en el poder como un cáncer? ¿Cuánta falta hace un compromiso con la nación, no con los intereses de una minoría? ¿Cuánta falta hace que el interés nacional, así con mayúsculas, esté por encima del interés grupal y partidario de los pequeños núcleos que llegan al poder solo a asaltar los recursos, a enriquecerse y a vivir bien? Es un modelo político bárbaro. Lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, en esta campaña, con los recursos y el uso del poder, no tiene comparación. Sin límite de ninguna especie, porque el desarme institucional le permite todo ese avasallamiento, toda esa forma de desbarre, de desquiciamiento de las instituciones. Díganme ustedes, ¿qué puede hacer un fiscal electoral en el país? En medio de toda esta violación a la ley 1519 y de partidos políticos, ¿qué puede hacer? En fin, nosotros tenemos un sistema que permite paciencia, regresa a cierta estabilidad pacífica, pervive en el tiempo con esas condiciones de desatención humana y de exclusión social. Y merodea la posibilidad democrática a través de la palabra y del consenso, cuando se impone por necesidad de los grupos de interés fundamentalmente. Pero en términos generales, finalmente, nuestro sistema es una crueldad. La ambición, la corrupción, el personalismo, el uso de los recursos públicos, la violación a todas las reglas del principio democrático, barren con las pequeñas conquistas que hemos logrado, que el pueblo y la sociedad han logrado a través de los años, con su sacrificio y su trabajo. En el siglo XXI, yo estoy diciendo esta palabra, como si estuviéramos hablando de mediados del siglo XX, dolorosa y tristemente. Arjen. 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 Arjen.